No quiero ilusiones que me hablen de ti Pierdo el camino, pierdo el sentido y vuelvo a empezar No quiero canciones que me hablen de amor Hoy solo quiero, solo intento escuchar mi corazón Escuchar mi corazón Vuelvo a respirar tanta libertad Por dentro voy nadando en mi propia realidad No quiero dolores pintados en mí Hoy solo quiero, solo intento abrir mi corazón Abrir mi corazón Vuelvo a respirar tanta libertad Por dentro voy nadando en mi propia realidad Vuelvo a respirar tanta libertad Vuelvo a respirar tanta libertad